Amigos de lo de hoy, como siempre un placer saludarles y hoy queremos hablar con ustedes para recordar la importancia de ser cuidadosos con los archivos y con los materiales que manejamos en nuestros diferentes equipos, ya sea una laptop o sea cualquier dispositivo móvil. Hace un par de días el sitio The Hacker News reveló que Google Drive presenta una oportunidad para que se pueda distribuir malware y esto es cuando nosotros subimos un archivo a este servicio de hospedaje llamado Google Drive, donde tú tienes como usuario personal hasta 15 GB para subir tu contenido, tiene una opción, una vez que subes el archivo tiene una opción llamada hacer uso de versiones, entonces aquí lo estamos viendo en la pantalla y entonces cuando tú quieres actualizar la versión de un archivo que ya subiste, el sistema no verifica que sea un archivo del mismo tipo. ¿Esto qué significa? Que si yo subo un archivo PDF como estamos viendo en el ejemplo, pero luego quiero renovar la versión, le digo que haga la actualización de la versión y en realidad lo que estoy subiendo es un archivo con el mismo nombre, exactamente el mismo nombre, pero de otra extensión o con otro contenido, no lo verifica el sistema que sean iguales o no hace una corrida de algún tipo de antivirus, eso solo es a la descarga. Entonces cuando lo subes y lo compartes, eso significa que podría alguien maliciosamente estar compartiendo archivos que tengan algún malware o algún redireccionamiento, eso es lo problemático, porque el objetivo de este espacio no solo es poder dar información, sino que pueda compartirse con otros usuarios y es aquí donde se presenta esta oportunidad para distribuir archivos que puedan tener algún contenido malicioso. Es por eso muy importante que nosotros siempre verifiquemos las actualizaciones de nuestro antivirus, que siempre mantengamos a buen resguardo nuestras contraseñas y que seamos muy cuidadosos con los archivos que recibimos. Con las ligas que recibimos no siempre hay que darle clic a menos de que estemos seguros quién lo envía y qué tipo de materiales o por qué lo estamos recibiendo. A veces es muy probable que por confianza y por flexibilidad cuando te envían algo por alguna vía como WhatsApp, por ejemplo, es solo la liga y te dicen mira ve esto y uno va y da clic. Bueno, pues este es un ejemplo de por qué tenemos que ser cuidadosos. Hasta aquí lo que tenemos, a ver qué reacciona y cómo reacciona Google para mejorar la seguridad de este tipo de ventanas de oportunidad de su Google Drive. Hasta la próxima amigos.